Mi nombre es jefe, soy un estudiante de intercambio, tengo una vida completa en la escuela de negocios. Mis compañeros piensan que soy un animal de la noche. Pero me siento vacío. Mis notas y mi buena suerte saben amargas. Rara vez salgo a divertirme. A esta altura mis starbursts y mis gobstoppers saben exactamente como mis laffy stuffies y mis bubble jams. Todo es lo mismo. Estoy relajado. Pero estoy a punto de deshacerme. Vivo para aprender. Pero debo aprender cómo vivir. Si sonrío, es solo un reflejo. Pareciera que nací para soportar el dolor. ¿Y por qué no? ¿Acaso no nacimos todos para eso? Soy perseguido por ser diferente. Estoy quebrado. Yo soy jefe. No. No. eno. Gracias por ver el video